Música Real es el 68 Yo quiero agradecerle al presidente, en este caso de Castilla y León, el que hayan elegido estar aquí y lamentamos que el nacional ha tenido un pequeño problema de salud que esperamos que se resuelva y se pueda incorporar. Creo que, como bien ha descrito, es una especie de puesta de largo, es una especie de reunión de congreso de trabajo una vez constituidos, es decir, pasado el congreso constituyente, que yo les destacaría, las tres ponencias van directamente a lo que es la esencia del empleo en las personas con discapacidad. Es decir, uno de los grandes planteamientos, por no decir el principal, que lo saben ustedes, para esta legislatura por parte del gobierno de Castilla y León, es el empleo. Es el empleo en sus diversas formas. En primer lugar, aumentar la cantidad de empleo. Ayer vimos que las encuestas de la EPA fueron razonablemente positivas. No son todo lo que querríamos, pero bueno, sí vemos que vamos en la línea. Por la segunda parte, es que ese empleo sea cada vez de mayor calidad. Y la tercera parte, es que a la hora de acceder a un empleo, siempre los poderes públicos tengamos una especial prioridad o poder favorecer a quienes tienen más dificultades. Cuando hablamos de quienes tienen más dificultades, hablamos de jóvenes, hablamos en muchos casos de mujeres que tienen siempre diferente acceso, hablamos de personas que tienen problemas de conciliación, y hablamos, y muy especialmente, de personas con discapacidad. Ahí yo creo que la necesidad de las políticas públicas tienen que estar claras. Si no hay un apoyo específico, es muy difícil que una persona con discapacidad llegue a tener las mismas oportunidades que una persona que no la tiene. Y esas oportunidades nosotros se las damos de varias formas, a través de los Centros Especiales de Empleo, quizá es lo más conocido, lo más difundido, pero aunque hoy hablemos solamente de eso, me gustaría recalcar que también el segundo gran objetivo es la inclusión de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Y para eso Castilla y León también tiene fórmulas, es decir, seguimos apoyando el Centro Especial de Empleo, pero insistimos en que hay que crecer en la integración de personas con discapacidad en cualquier empresa. Y aquí, en nuestra comunidad, también tenemos medidas que yo creo que son muy potentes, no todas las comunidades las tienen, esa reserva especial de determinados contratos para Centros Especiales de Empleo, esas cláusuras sociales que a la hora de adjudicar un contrato de un servicio público, se tenga en cuenta si tiene personas con discapacidad, es decir, se valore positivamente. Todo eso creo que es la forma de hacer una discriminación positiva que, desgraciadamente, es necesaria. Ojalá no tuviera que serlo. Y mientras lo sea, pues seguiremos trabajando. También es muy importante que estas acciones se difundan, porque las empresas ordinarias a veces tienen, bueno, podríamos llamarlo prejuicios, o simplemente no tienen conocimiento que existen medidas especiales de que una persona con discapacidad puede ser igual o más eficaz que cualquier otra persona y que eso nunca puede ser un elemento de discriminación. Esas son nuestras líneas y, concretamente, con los Centros Especiales de Empleo, pues nuestra relación es, podríamos decir, que mucho más fluida. Y todo lo que hoy hablen aquí, que vuelvo a insistir, las tres ponencias son muy interesantes, pues será para nosotros una forma de ir trabajando y de incluirla a esa estrategia regional que aprobamos hace muy poquito, que también tiene medidas específicas para personas con discapacidad. Acabamos de conocer a la presencia, vicepresidenta. No sé cómo le ha ido al colectivo del mundo de la discapacidad. Si ya está mal, supongo que todavía peor. Los datos de la EPA, en este caso, que ya, como les comentaba ayer, nosotros los datos siempre los valoramos interanuales, porque es cierto que el último trimestre del 2015 no fue bueno, o por lo menos no fue tan bueno como queríamos, pero los interanuales sí van mejorando. Y una de las cosas que podemos ver como algo bueno es que ha ido mejorando en todas las variables, por tanto, en las personas con discapacidad también ha mejorado, lo que pasa que parten de una diferencia, de una desventaja, y, lógicamente, no se han llegado a igualar. Las tasas en personas con discapacidad, las tasas de desempleo siguen siendo mayores. Por eso, siguen siendo un colectivo prioritario. Jóvenes, mayores de 55 años, personas o parados de larga duración y personas con discapacidad.